Los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre, reza el cartel que está a mi espalda o estaba en este momento o estos que podemos ver aquí. Como digo, los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre. Con esta frase presentamos la tercera edición del Día de los Abuelos. Si bien en el año 2019 la creábamos, empezamos a realizar actividades en esta festividad con una exposición fotográfica, el año pasado por las razones que todos conocemos de la pandemia. Lo que hicimos fue un video homenaje a los abuelos, pero este año lo que hacemos es reforzar las actividades en torno a este día que nos parece fundamental. Y ello porque es fundamental homenajear a nuestro abuelo. Cada día 26 de julio en España se celebra el Día de los Abuelos, una conmemoración anual que tiene su origen en la festividad de Santa Ana y de San Joaquín, abuelos maternos de Jesús y por ello patrones de los abuelos. El origen de esta celebración fue gracias a la Fundación Mensajeros de la Paz y al Padre Ángel que promovieron esta festividad en el año 1998. El Linares no lo habíamos celebrado hasta el año 2019 y como he dicho anteriormente, lo que hacemos a partir de ahora es reforzar las actividades en torno a este día. Y la razón es fundamental y además clara e inequívoca, puesto que los abuelos desempeñan hoy día una función primordial en el desarrollo de los nietos. Todos estamos acostumbrados a ver a abuelos recogiendo en los colegios a sus nietos porque sus padres están desarrollando sus trabajos o todos vemos el cariño que demuestran los abuelos a los nietos en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. Por esa razón es por la que dijimos que debíamos de conmemorar este día, de hacer un día especial para esos abuelos como homenaje, como reconocimiento a su incansable labor, además de ser una labor que, si no fuera por los abuelos, lo que estoy segura es que viviríamos en un mundo diferente al que vivimos hoy, porque se crea un lazo entre los abuelos y los nietos que hacen que este mundo sea mejor. Esta programación de la que hablamos y que ha sido organizada por el área de turismo va a costar de cuatro actividades, fundamentalmente. En primer lugar, vamos a tener un concurso online de fotografía que hemos titulado Un instante con tu abuelo y que se hará a través de la plataforma de Instagram. Está orientado a los nietos, a todos aquellos nietos que quieran ensalzar la figura de su abuelo y este concurso va a estar abierto desde hoy mismo, hoy día 16 de julio y hasta el 25 de julio. Y la participación es muy sencilla, puesto que los participantes lo único que tienen que hacer es publicar en su perfil una fotografía con sus abuelos, o con su abuelo, con su abuela o como ellos quieran. Para participar deben usar el hashtag un instante con tu abuelo, así como seguir y etiquetar a Turismo Linares. Es muy importante resaltar que en el caso de que el perfil sea privado tendrán que publicar la… bueno, tendrán que compartir la publicación a través de mensaje privado a Turismo Linares, a Turismo-Linares, para que podamos notificar su participación. Entre todas esas fotografías que recibamos en Turismo Linares, habrá una que será elegida por el área de turismo del Ayuntamiento de Linares, concretamente por los técnicos, no por este concejal, y que va… lo que va a primar en cuanto a elegir esa fotografía va a ser la creatividad, la originalidad y la expresividad de la misma. Y el premio que se puede conseguir en este concurso es una cámara instantánea Fujifilm Instac Mini 11. De todas maneras, luego pasaremos las bases del concurso para que se vea cada uno de los detalles que conforman esa base. Es cierto también que el Día de los Abuelos, como he dicho anteriormente, se celebra el día 26 de julio, pero este año, el día 26 de julio, cae el lunes y hemos considerado que no había ningún problema y, además, era mejor realizar actividades el domingo 25 de julio. De manera que ese domingo, día 25 de julio, en horario de diez de la mañana a dos de la tarde, la entrada al Museo del Pósito, el Hospital de los Marqueses y el Centro de Interpretación del Paiseje Minero será gratuito para todos aquellos abuelos que vengan acompañados de sus nietos. Asimismo, de la mano de la irremediable compañía, se realizarán dos visitas teatralizadas en el Hospital de los Marqueses de Linares, con una historia llamada «El sueño de Raimunda», que versará sobre la vida de los marqueses, destacando fundamentalmente su labor de beneficencia en nuestra ciudad. Además de eso, también habrá alguna alusión a nuestro paisaje minero y, bueno, lo que se trata es de acercar a los abuelos y a los nietos ese día, el lado más humano de los marqueses, uniéndolo, como digo, al paisaje minero y a su labor de beneficencia. Se van a realizar en esa visita dos pases, uno a las diez de la mañana y otro a las doce de la mañana, con un máximo de 20 personas por cada una de las visitas y la única razón, como todos conocemos, son las restricciones que tenemos por el COVID-19. Las invitaciones para estas visitas se van a poder recoger aquí, en el Pósito, en la Oficina de Turismo, a partir del sábado, día 17 de julio, en horario de miércoles a domingo de 10 a 2. Por supuesto, son entradas gratuitas y se repartirán un máximo de tres invitaciones por cada una de las personas que vengan a recogerlas. Y ese mismo día 25, vamos a hacer otro acto novedoso, además en un enclave en el que nunca se ha celebrado, que yo recuerdo o que recordemos en el área, nunca se ha celebrado algo así, que es una velada musical, por llamarlo de alguna manera, en los jardines del Hospital de los Marqueses de Linares. Es decir, en la zona jardinada que hay en la puerta del hospital. A esa velada musical van a poder participar, perdón, van a poder asistir todos los abuelos que lo deseen con sus nietos y dará comienzo a las nueve de la noche y contará con las actuaciones musicales de Ritmo y Melodía, la cuarentuna de Linares y la peña flamenca, plomo y plata. Igualmente, y como he dicho antes, para las visitas teatralizadas, la entrada es gratuita con invitación que se podrá recoger a partir también del sábado 17 de julio aquí en el Pósito, en la Oficina de Turismo, de miércoles… Sí, perdón, de miércoles a domingo de 10 a 2. Y tendrá igualmente… Se podrán recoger igualmente tres entradas por abuelo o por abuela, por decirlo de alguna manera. Lo que hacemos con con estas actividades, he dicho antes, homenajear a los abuelos, pero también darle sentido a este día, que nunca se había celebrado en Linares, fue la primera vez en el año 2019, y le damos sentido a ese día, dinamizando la ciudad y haciendo que los abuelos puedan ser reconocidos, bueno, pues por sus nietos, ¿no? A mí me parecía muy interesante cuando el equipo técnico de turismo me hablaba de lo del concurso de fotografía, porque hoy día las redes sociales casi mandan en el mundo, y creemos que es un homenaje que puede ser precioso el que un nieto se haga una fotografía con su abuelo o con su abuela y la pueda subir a Instagram y quede un recuerdo fundamentalmente para ellos. Dicho eso, con estas cuatro actividades, como he dicho, las entradas gratuitas al Pósito Hospital de los Marqueses y Centro de Interpretación del Paisaje Minero, las visitas teatralizadas en el Hospital de los Marqueses con la historia del sueño de Raimundo y la velada musical de la que he hablado anteriormente, pues doy por concluida la rueda, animando a todo el mundo a que pueda asistir a recoger estas entradas en el Pósito y, además, invitando igualmente no solo a los abuelos de Linares, sino también a los abuelos de la comarca, a los nietos de la comarca, que si quieren desplazarse a Linares serán bienvenidos y, si no quisieran desplazarse, siempre pueden participar en ese concurso de fotografía del que hablan.